Por la vereda pública La noche plena de quiero Por su perfume y humedad Y es la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Cresión de amor y de piedad Como ella fue, no ya trastó Y hasta el mar goza linda vida Para besar su boca fresca de amor Y no quererme más y más Y no olvidar jamás Aquellas noches junto al mar Hoy solo me queda recordar Los ojos mueren de llorar Y el arma muere de espera Porque se fue Tú la dejaste Vereda tropical Hasta volver a mí Quiero besar su boca Otra vez junto al mar Quiero besar su boca Otra vez junto al mar Quiero besar su boca ¡Vamos! 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 ¡Vamos ese coro! ¡Vamos! 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 misión sabe a que a llevar música por el mundo no sólo en brasil ya estuve andando por el mundo entero por ahí haciendo este trabajo llevando mi música mi cultura mi canto a pueblos que a veces ni tiene nada que ver con la cultura nos nosa latina también porque yo digo no sabrá si también la para si el oso también brasil es latino ah 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 ah